Hola, a este lugar no hemos venido nunca. Mira qué maravilla. Este es uno de los famosos lugares. Mira cómo se reflejan los puentes en el agua. Qué pena, de noche se ve más lindo. Por ahí quizá regresemos y podemos mostrártelo. Acá fue... Imagínate, el año 1600. Qué horror. Mira cómo se reflejan los edificios en el agua. Ah, ese es un lugar hermoso. Ahorita estamos en otoño y mira las hojas de los árboles ya se están cayendo. Y acá, mira, es también un lugar donde ponen los candados. Y puede llegar un momento de que esto se congela, ¿no? ¿O no? Mira los candados. Y si tú sigues caminando... Mira qué lindo este. Y en el lugar... Mira cuántos. Esto hace tiempo. Yo los vi. Mira acá la cantidad que hay. Mira. Y si tú miras, en la parte de acá al frente, estamos cerquita al puerto. Al fondo está el puerto. Aquí está la compuerta porque el nivel aquí del agua es más. Ah, sí. ¿Has hecho qué? Acá no creo que se note, ¿no? Pero sí, esta es una compuerta en la cual el nivel del agua está diferente al otro lado. Porque si no hubiera esa compuerta, todo se iría... Pues imagínate el agua por todos lados. Mira, parece que estuviéramos en Venecia. Es hermoso este lugar. Y mira, acá hay más candados. Mira todito esto. Cantidades hasta el fondo. Bueno, este es un lugar bien turístico que mucha gente viene a tomar fotos porque es realmente bello. Estamos más o menos a unas tres cuadras. Para este lado está el Rathaus. Bueno, espero que te guste, que te suscribas, que lo compartas. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.